Música Bienvenidos una vez más con tus amigos Jimena Martínez y Mariano Mazaríos, gracias por acompañarnos y juntos descubrir un poco del Club de Conquistadores Bueno, creo que a este punto ya han aprendido mucho Sí, ya son todos unos expertos del Club Bueno Mariano, ¿y qué tipos de proyectos comunitarios realizan los Conquistadores? Claro, porque si a ti te gusta ayudar al prójimo, ser parte activa de tu sociedad, demostrar que realmente tienes a Cristo en tu corazón el Club de Conquistadores te permite realizarlo y en Club de Conquistadores hacemos muchos proyectos de labor social por ejemplo, podemos ir y hacer jornadas de limpieza de nuestro barrio podemos ayudar, por ejemplo, una de las que nos vienen a nuestra mente fuimos parte de un Domingo Verde, en el cual junto a la municipalidad de nuestra ciudad fuimos y ayudamos a compartir un poco el Evangelio de Cristo ayudamos a las mascotas, compartimos los remedios naturales también hemos ido y hemos ayudado dándoles comida a ciertos orfanatos, pintando Plus Ultra Así que al final, todas estas actividades nos enseñan a tener un poco más de bondad en un mundo donde las personas, su corazón pues se ha comenzado a enfriar Claro que sí, recordemos lo que dice Mateo 25.40 En cuanto a uno de los más pequeños, se lo hicisteis, a mí me lo hicisteis y creo que todos queremos agradar a Dios, todos queremos hacer algo por Dios y ayudar a tu prójimo es una de las mejores formas de agradar a nuestro Creador Sí, y creo que una de las actividades de la comunidad que más recuerdo con cariño fue cuando, no voy a decir el lugar, pero fuimos a un lugar de niños que tenían cáncer y poderles alegrar por lo menos esas dos, tres horas que estuvimos con ellos y alegrarles a los padres de familia que estaban ahí con ellos, fue muy bonito Sí, son experiencias que marcan tu corazón y te ayudan a compartir un mensaje que sin duda alguna transforma tu vida porque sí pueden, como decía Jiménez, pueden tener enfermedades muy duras pero les diste esperanza, esperanza en que Cristo viene pronto y sin importar la enfermedad que ellos estén pasando hay algo más importante más allá que es la vida eterna Así que seamos un poquito más como Jesús demos un poquito más de amor, un poquito más de bondad hacia las personas que nos rodean Y si en tu corazón está esa espinita de ayudar a tu sociedad acércate a tu club de conquistadores más cercano o vuelve a tu club y genera proyectos de labor social y verás como Cristo transforma tu vida Así que, si quieres seguir aprendiendo un poco más sobre el club de conquistadores no te pierdas ninguno de estos videos tan interesantes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!